Música Regiones en Acción Bienvenidos a Regiones en Acción, soy Aurora, la presentadora por inteligencia artificial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De inmediato, vamos con las noticias más importantes en el sistema defensivo territorial. Bajo la resolución ministerial número 056-509 de fecha 16 de agosto del 2024, quedó designado el Mayor General Pedro Esteban González Ovalles como comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, en reemplazo del almirante Alejandro Rafael Díaz Espinosa. Esta actividad estuvo presidida por el General en Jefe Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde la base aérea Vicente Landaeta Gil, ubicado en la Zodilara. Escuchemos. En nombre de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro, y de nuestro ministro del Poder Popular por la Defensa, el ministro Adriano López, para transmitir sus parabienes, con el agradecimiento sincero y eterno por la firmeza y el liderazgo demostrado en el ejercicio del mando, del almirante Alejandro Rafael Díaz Espinosa, de los hombres y mujeres de este insignia territorio de héroes de la talla de Jacín Solara, hoy vencedores en el Catatumbo, Huelva, Alcára, Yapacán, Aroraima, y tantas otras operaciones militares, libradas en el escudo bolivariano de la patria. Por otra parte, tenemos que el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Hernández Lárez, acompañado de su Estado Mayor Conjunto, se reunió con representantes del sector defensa de la República de Honduras. Mientras que en labores de patrullaje en el municipio Angostura del Orinoco del Estado Bolívar, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizaron la detención de tres ciudadanos, quienes a través de un chequeo corporal, los efectivos encontraron un total de 677 mil envoltorios de presunta droga, clasificados en 567 de marihuana, 69 de cocaína, 41 mil envoltorios de crack, con tentivos de un peso total aproximado de 339 gramos de la presunta droga, con 288 gramos de marihuana, 34 gramos de cocaína, 17 gramos de crack, en el lugar también les fue incautada la cantidad de 2.130 bolívares en efectivo, un teléfono celular y tres bolsos tipo moral. Dicho procedimiento fue notificado al Ministerio Público competente. Y en el marco de la activación de la Operación Consulta Popular Nacional 2024, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de su milicia bolivariana y bajo la conducción del sistema defensivo territorial, se realizó el despliegue radial del material electoral en todo el país, con más de 65.920 efectivos que resguardarán la realización de la Segunda Consulta Popular Nacional este próximo domingo 25 de agosto del 2024, en los más de 4.000 centros de votación activados por el Consejo Nacional Electoral en nuestro país. En el marco de la Operación Escudo Bolivariano Neblina 2024, para la protección del territorio amazónico, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en operaciones de patrullaje terrestre y escudriñamiento, localizó, desmanteló y destruyó material empleado para la minería ilegal en el sector Cárida, donde se incautó el siguiente material. Es importante destacar que estas acciones que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentran en concordancia con lo establecido en el quinto objetivo del Plan de la Patria, la 7T, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Planes de Seguridad y Defensa, Ley Penal del Ambiente y Ley de Aguas, en contra de la explotación minera y de hidrocarburos en nuestros parques nacionales y áreas forestales. Estas son todas las informaciones hasta el momento. Nos vemos en una próxima edición de Regiones en Acción. Integrar es vencer. Regiones en Acción.